La eventual designación de un gobernador interino en Michoacán sigue como motivo de desacuerdo en el Congreso del Estado. No hay consensos. La bancada del PRI propone la permanencia de Jesús Reina, el PAN dice que no ha resuelto los problemas torales del Estado y el PRD opta por no conflictuarse. De nosotros sí, es nuestra propuesta. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Bueno, porque en este momento conoce con mucha puntualidad cuál es el Estado que guarda la Administración Pública Estatal, cuáles son los problemas más apremiantes, cómo se están enfrentando y resolviendo. Y además es quien ha tenido la oportunidad de establecer la interrelación y la intercomunicación con el gobierno federal, con los ayuntamientos del Estado. Pero el PAN opina lo mismo y dice que las condiciones que prevalecen en Michoacán obligan a revisar otras propuestas. Es evidente la problemática que tiene nuestro Estado. Tan evidente es que el presidente Enrique Peña Nieto no ha venido a Michoacán. El PRD aclara que no pretende negar la licencia Fausto Vallejo, sino analizar escenarios y evaluar prospectos para el interinato. No es lo que algunos refieren, está fuera de contexto eso que refieren. Dijo que no se aprobaría una licencia de manera irresponsable y si no existiera la información suficiente. El PAN propone examinar los resultados del interinato de Jesús Reina, antes de pensar en su ratificación. Esto ya no es un tema de la persona, de si es el licenciado Jesús Reina o es el licenciado Fausto Vallejo. Es un tema de certeza, es un tema de continuidad. El grupo legislativo del PRI rechaza tal evaluación. Argumenta que ello no se especificó en el decreto de designación. Es parte del trabajo de las comisiones, sin que esto signifique que se tenga que presentar un informe, porque el decreto de designación como gobernador interinato de la licenciado Reina no lo señala, ni le establece criterios de evaluación. Para el PRD, el Congreso tiene una responsabilidad legal que debe cumplir. Yo estoy porque el Congreso cumpla con su responsabilidad constitucional. Los legisladores michoacanos continuarán este fin de semana el procedimiento para otorgar o negar la licencia a Fausto Vallejo Figueroa y en su caso designar gobernador interino. Para Coasar TV, Fátima Paz.